¿Qué es la actividad extracurricular que pueda apoyar el proceso de internacionalización? ¿Qué es la actividad extracurricular que pueda apoyar el proceso de internacionalización? ¿Qué es la actividad extracurricular que pueda apoyar el proceso de internacionalización? ¿Qué es la actividad extracurricular que pueda apoyar el proceso de internacionalización? Todo esto enriquece el espacio cultural y le permite al estudiante local, inclusive al internacional, recibir nuevas perspectivas.